PECODE se va contra la reforma educativa que se aprobara en el Congreso y amenaza con paro. En un comunicado, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se fue en lanza en peste contra la reforma a la educación que se tramita ya en su etapa penal en el Congreso de la República. Para PECODE, la propuesta presentada por el gobierno, que ha sido objeto de modificaciones en los diferentes debates en el Congreso en su estado actual, desvirtúa la esencia del derecho a la educación. En ese sentido, PECODE dice que rechaza el estado actual del proyecto de ley estatutaria de educación, el cual contiene modificaciones abiertamente neoliberales y regresivos. Llamamos a cerrar filas para depender la educación pública colombiana como derecho fundamental. Debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el estado y a la profesión docente. Declaramos en estado de alerta máxima al magisterio colombiano, señaló el gremio. Las principales quejas de los profesores está dirigida en lo que para otros son grandes conquistas que se incluyen en la reforma, como el tema de los vouchers educativos, que de cierto modo le quita a PECODE poder, por cuanto la vinculación de los estudiantes al sistema educativo dependería de los padres y su decisión y no de la disponibilidad de la educación pública, pues PECODE cree que esto es la privatización de la educación. PECODE teme que con la reforma educativa se estigmatice al gremio por cuanto al elevar la educación a un servicio público esencial, una parte que impidiría que los maestros salgan a paro. El gremio se queja porque señala que esto limita el derecho a la movilización. Igualmente, se queja de que para llegar a estos consensos al interior del Congreso no fueron consultados, entre otros puntos que señala en el comunicado de 7 puntos dado a conocer este viernes. El proyecto de ley de la reforma fue conciliado por las bancadas de la Comisión Primera del Senado, generando en el gremio del Magisterio un estado de alerta, que los lleva a pedir a los diferentes estamentos de izquierda radical para que cierre pilas, contra lo que consideran es una amenaza. Finalmente, PECODE amenaza con acciones movilizatorias, que pueden ser tomadas tras convocar de manera urgente a una junta nacional, con una instancia superior que oriente esas acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!